Solo la noche es solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde ir, fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar, lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar, el amor de muchacharte acercas, y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna que acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me eriza la piel Tú no has cambiado, no has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz, te has vuelto mi casa y no me habito Mientras pienso más en ti, conviertes mi mundo que es, quiero darte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual, te has vuelto por la luz que me acompañará Y dejaremos en una noche solita y habitual, yo como si el amor Sojete a mi mano, te quedo a mi lado, no importa si es posdure en algo Corsi, si tu estas conmigo, nada es aburrido, baila junto a mi estangua sola Una vez más Es una noche solitaria ya habitual La bella luz de luna te acompañará Dailaremos en una noche solitaria ya habitual Mucho debe ser En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos procesar En una noche solitaria ya habitual Yo conocí el amor